¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, cabrón! Rimo con joven y con esperanza Siempre buscando allá afuera lo que ya tenía en mi casa Ya vivimos poco, pero con eso no alcanza Te devolverme, yo no quiero saber lo que pasa Que todos los locos estén cerca de mi raza Que todos los locos estén bailando esta salsa Permite en todos los años menos la confianza Que todos estos años es poco que no se avanza Tú no sabes ni qué trancha, pa' dónde va la balanza Tampoco estás muy bien, te vas a ver de la finanza A veces el que muere es el que más fuerte te abraza Y a veces nunca duerme para cumplir lo que no pasa ¡Qué decepción! Mi misión es la farsa Virrame es como yo, dedicación y constancia No me sientas el mejor, también el mes de la plaza Yo no quiero que quieras, no lo vienes fuera de casa El rumbo no lo sé, no lo sabes tampoco Me he perdido la fe, tampoco el foco Disfruto de lo que, me está volviendo loco Llegió con el S.P., somos los perros El rumbo no lo sé, no lo sabes tampoco Me he perdido la fe, tampoco el foco Disfruto de lo que, me está volviendo loco Llegió con el S.P., no hay nadie como nosotros ¡Huevo que te quede, cabrón se ve desde aquí! ¡Dicho ruido para ustedes! ¡Díselo yo! ¡Díselo yo! A veces me desespero y ya no quiero escribir Pero sé que lo necesito para poder vivir A veces me desespero y ya no quiero vivir Pero sé que lo necesito para poder escribir A veces me desespero y ya no quiero escribir Pero sé que lo necesito para poder vivir A veces me desespero y ya no quiero seguir Solo espero, respiro y vuelvo a insistir Sentado tranquilo al final del autobús Voy, dejando en mi mente a velocidad de la luz Sé que es lo que soy, pero sé que estoy donde siempre Pensarán otras cosas, pero son lo diferente Soy ese que siente que toda la gente viene Ya no busco el amor, porque ya sé lo que se siente Ya tengo más de 20, vaya de delincuente ¿Qué te puedo contar yo? Ya sabe que es de mi mente Voy, voy más tranquilo, pero un poco confundido Por los días que he sentido que nada tiene sentido He vivido arrepentido por el tiempo que he perdido Pero no me he retirado, por más que me he acasido No sé si es de maldito Pero sé hablar con cualquiera que lo trajo el mismo mismo Solo sigo el ritmo, sigo estando solo Solo esperarte un momento para poder contar todo Gracias, gracias a ustedes, cabrón Gracias, cabrón Ya se me han dado las manos Quiero dedos a todos En cuanto abro la boca, sabes que me está estupendo No te vas ni de menos, cualquiera no sé, sobretendo Sigo aprendiendo, sigo aprendiendo No sé bien a dónde voy, pero sí de dónde vengo Sé con quién puedo contar ¿Quién es verdad que te salude? ¿Qué te vas a ver en ustedes? Que en mi barrio no hay cien de usted Desde el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Es que claro, en el trabajo, yo y el barco, solo sube Soy el más grande, con metros sesenta y cinco Vuelven otros cinco, cinco El resultado no es distinto Cero macro sobre un micro Yo mi trato no lo explico Uno menos no denigmas, que se calla de los cinco Mal más de cinco y solo tres estamos dentro Haciendo un ritmo por móvil, no es un secreto Tal vez está del móvil, mientras te va a ser respeto Pero te cruziste en cuatro Y ahora tenías adentro Me gusta la fea, si me o mano levanta Muy fácil criticar, cuando nunca tengo nada Es nada fácil llegar, si las manos están cerradas Me canse de tocar, me toca llenar Me gusta la fea, si me o mano levanta Vuelvo sin criticar, cuando nunca tengo nada Es nada fácil llegar, si las puertas están cerradas Me canse de tocar, me toca llenar las gradas El cero saca el sueño que desde hace un rato No dejas a molestar, a quien te cree, quise chapaco Deberían empezar por limpiarme los zapatos Antes de mencionar, yo cobré en mi trabajo Desde que no me he dado cuenta Cuando el niño venga, tu forma es un objeto Podrán tener la receta, más tú que así creciente Puede llegar a la libreta, pero el ser que no lo siente Deberían de cambiar, yo el que llevo a coser Es lo mismo que pepe, para mí cagarlo Y hoy dejo mejor depresar, a tiempo de meter Que el tramo es contigo, esa mierda me se mete Es duro, no me toque, pero la mentira no dure No fuego tus canciones, si no tienen estructuras El sonido es menos caldo, recogiendo la basura Ustedes puede ser todo, pero no son cultura Me gusta la fea, si me o mano levanta Es muy fácil criticar, cuando nunca he hecho nada Es muy fácil llegar, si las puertas están cerradas Me canso de tocar, me toca llegar a andar A mí me gusta la fea, si me o mano levanta Es muy fácil criticar, cuando nunca he hecho nada Es muy fácil llegar, si las puertas están cerradas Me canso de tocar, me toca llegar a andar ¡Me canse de tocar! 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 El ruido para ustedes cabrón, el sonido abajo Los unidos van a ser el chacón ¡Vuelos, ruidos para ustedes!